Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Silvia, para los que no me conozcáis, y esto es Bricoleta. Lo primero de todo, quería disculparme porque este vídeo estaba programado para que saliese hace unas semanitas mientras yo estaba en el viaje de novios, pero al exportarse se hizo mal y tenía unas rayas verdes que no se veía, tampoco se oía en algunas partes, así que he decidido dejarlo y arreglarlo y subíroslo totalmente bien. Y como podéis ver, pues hemos ido a Ikea, fuimos justo antes de la boda, un par de días antes, porque teníamos que comprar algunas cositas que nos faltaban para poner de decoración en la boda y también para los invitados, y por supuesto aprovechamos para comprar algunas cositas para casa. Como ya os comenté en unos vídeos anteriores, me parece que Ikea ha subido bastante los precios, pero aún así, en otras cosas sigue siendo el más competente en cuanto a precio y calidad, así que seguiremos comprando lo que podamos aquí, porque la verdad que yo tengo cosas de Ikea de hace muchos, muchos años y siguen estando como el primer día, así que la calidad tampoco es tan mala para el precio que tienen. Otras cosas sí que es verdad que voy a buscar alguna alternativa, pero de momento tienen cosas muy monas. En cuanto a novedades, me gustan un montón de cosas, como esta lámpara y la pantalla sobre todo, o este juego para cuando se tengan invitados en casa o simplemente para comer, ya que puedes poner algunas cositas como aceitunas, cacahuetes, en esos bols y se quedan súper bien. Esta mesa no es novedad, pero es una de mis favoritas y luego también tienen sofás. Una de las cosas que fuimos a mirar fueron los sofás, pero todavía no nos convence ninguno, porque tiene que tener unas medidas específicas que nos quepan y además se tiene que poder hacer cama para cuando vengan invitados a vernos. Este perchero de ratán, que tiene un precio de 8 euros, también está súper bien y queda muy bien, por ejemplo, en una entrada. Otra de las cosas que me encantan de Ikea y que quiero ver más adelante cuando hagamos una reforma son las cocinas. Por ejemplo, Pablo de Micalet Deco en Instagram lo ha hecho recientemente con ellos y se le está quedando una cocina espectacular, ya os lo digo, a ver si la termina y nos sube todo el resultado porque a mí me enamora. Otra de las cosas que han traído últimamente como novedad a Ikea son muchas cosas de decoración pequeñitas que yo creo recordar que antes no había tantos. Este, por ejemplo, no es nuevo, ya lo sacamos en este canal anteriormente, pero también es muy chulo y queda muy bien en muchos espacios. Los salones que tienen más de una estancia o que tienen más de un apartado como este, que es salón comedor, y también de paso un poco de escritorio, me gustan mucho, aunque sí que es verdad que a mí me gusta cómo separar lo que es salón y comedor. No, porque creo que es más o menos lo mismo, pero tener el despacho en el salón a mí personalmente me parece un poco incómodo, pero claro, si no tienes más espacio, pues no tienes otra solución. En la exposición de Ikea, si podéis ir a verlas, tienen un montón de estancias, además de distintos tipos o de distintos estilos con los muebles que ellos tienen adaptados a los distintos estilos, como os digo. Y eso también está muy bien, porque, por ejemplo, a lo mejor, ese sillón lo ves en una terraza y te gusta, pero también los tienen puestos en un salón y eso, pues, te ayuda a elegir qué tipo de mueble quieres. Este florero jarrón de un euro es todo un acierto. Yo tengo dos y me encantan, no solo por el precio, sino también por el diseño que tiene. Uno de los planes que tengo cuando pase la boda y todo es reorganizar el trastero y poner unas estanterías, así que también las estuve mirando. Me dijo mi madre que tenía ellas, algunas guardadas, así que creo que solo voy a necesitar tres. De Ikea, ¿cuáles me recomendáis? Eso sí, tienen que ser de metal, porque creo que de madera se pueden estropear más. En este viaje a Ikea también vi un montón de novedades en cuanto a utensilios de cocina, como este bol, que tenía un buen precio, 7 euros, y era bastante grande. Por ejemplo, lo puedes utilizar para hacer mezclas en la cocina o incluso para poner una ensalada, aunque es de plástico. Una de las cosas que más me llamó la atención y que más me gustaron fueron los accesorios nuevos que tienen de mascotas, como esta cama, lo que pasa es que costaba 69 euros y sí que es verdad que me pareció un poco cara, pero es muy bonita y también era muy gustosita, así que los perretes iban a estar muy a gusto. Esta cocina particularmente me gusta mucho, no pondría ese vinilo en la parte frontal, pero el caso es que me gustan mucho, como ya os digo, hay muchas novedades de cocina, por ejemplo esos trapos, y creo que tienen muy buena salida. Como ya os he dicho, queremos renovar la cocina a fondo, pero no sabemos si va a ser el año que viene o cuándo, de momento no, pero Ikea es una de las grandes opciones para poder hacerlo. Si ya habéis hecho alguna reforma con Ikea, dejadme en comentarios qué tal os ha ido con ellos, porque la verdad que estoy muy interesada, aunque ya os digo que no va a ser en un futuro reciente. También en la web vi que tenían como cartelitos decorativos, como este que hay aquí de Pankim Shop, pero en la tienda no los encontré, aquí este estaba de exposición y luego no estaba para comprar, y había algunos que sí que me quería llevar, pero están fuera de stock en todas las tiendas, así que a ver si los traen, y me cojo un par de los que me gustan, que si los consigo ya os los enseñaré. Como siempre en la exposición ponen unas mesas que son una maravilla, aunque no tengan así mucho como esta, que es una mesa diaria, pero le dan ese toquecito que dan ganas de sentarse y comerte un plato de ensalada. Como veis la parte de las cocinas es una de las que más nos paramos, porque como ya os digo estamos interesados y siempre que vamos nos gusta estar un ratito viendo todas las novedades. Por ejemplo otra de las novedades que también me llamó la atención es este azucarero de cristal, que tiene hueco para la cuchara y que tiene un precio de 7 euros, creo que es una edición limitada, así que si os gusta no tardéis en ir porque estas cosas vuelan. También os tengo que confesar que este lavaplatos de un solo seno, aunque a mí me gusta más el de dos, es mi favorito. En este caso fuimos a Ikea de Valencia, que ya sabéis que las exposiciones cambian un poquito, pero la fotografía nos delata, y el caso es que estaban cambiando algunas cosas, y no pudimos ver gran parte de la exposición, porque la estaban renovando, así que en cuanto volvamos os grabaré un poquito de todo lo nuevo. Como ya sabéis, a mí me gustan mucho los muebles negros, de hecho la vitrina del salón la pinté en negro porque me llamaba mucho la atención, y he visto también que esta vez Ikea ha sacado bastantes muebles en este color, y eso me gusta. También os grabé parte de lo que viene a ser almacenaje, que esto también lo tienen siempre, y por supuesto parte de la opción de oficina, que muchas veces nos viene muy bien, por ejemplo una silla o una mesa para trabajar en casa. Aquí vemos a Antonio probando la silla, que quería una nueva, que por cierto ya tiene una, que es de otra marca, la compramos en Amazon, os lo enseñaré en los próximos vídeos, porque es muy chula, él la necesitaba, y bueno, pues no sabemos si finalmente me la voy a quedar yo en mi trabajo, o se la va a quedar él en su zona de trabajo. Estamos aún decidiendo quién se queda con cuál, yo de momento la he puesto en el mío, porque creo que pega más, pero ya os lo enseñaré, y decidiremos dónde iba. En la sección dormitorios, como siempre, unas camas y unos espacios muy chulos, donde además puedes coger un montón de ideas. Deciros que como siempre, pues ponen opciones para todos, en este caso con la cunita al lado, o esta que parece más una habitación de estudio, o este vestidor que me parece una maravilla. Este pub, que como veis también es novedad, de 129 euros, queda genial en un vestidor, o incluso en una habitación, para poder calzarte. Tengo que reconoceros que ver esta estructura de cama, me sorprendió, porque nosotros la estuvimos buscando durante mucho tiempo, y nos dijeron que la habían descatalogado, y verla de repente, pues me sorprendió. En cuanto a los armarios, cuando compramos el de la habitación de invitados, el pequeñito, me preguntasteis algunas, y bueno, no es que sean la panacea, pero te sacan de un apuro, y lo mejor de todo, es el precio. Hablo del que yo compré, obviamente, luego los que son más caros, los materiales son mejores, pero el armario que yo compré, costaba 70 euros, y la verdad que el resultado que está dando, está pues el esperado. Y aquí ya hemos llegado a la zona de compras, hemos dejado atrás la exposición, y vamos a coger algunas cositas, aunque no sin antes enseñaros también, las novedades que hay por aquí, como este molde para hacer bizcochos, que está muy chulo, yo ya tengo dos, no lo necesito, pero quería enseñaroslo, por si lo necesitáis. También los tienen en pequeñitos. Luego también, esto que es para los huevos, para las tartas, para las medidas, en general tienen un montón de cositas nuevas, que están muy chulas. También un montón de trapos y mandiles, como este que me encanta, o esto que es para poner, vamos, un pincel de cocina, que vale para el huevo, la mantequilla, un montón de cosas. También está ya la colección de verano, que dan unas ganas tremendas, de coger la bolsita, e irnos a la playa, y está muy chula, porque tiene detallitos, como del mar. En cuanto a esta colección, que es una edición limitada, está súper bien, en color blanco y negro, tiene así como unos mandalas, y tienen un montón de cosas. De estos bols, ya os adelanto, que cogí dos, porque me encantaron, y de estos también, para poner unas pequeñas ensaladas. Esta vajilla nueva, con la parte de fuera, en blanco, y así como un tacto arenoso, está muy chula, ya que también, la parte de dentro, es negra, tenéis los platos, hondos, llanos, así como más bol, que están muy chulos. Y luego, por supuesto, estos que son los blancos, que tienen siempre, y que también están muy bien. Las espatulitas, estas, no son nuevas, pero están muy bien. Esto es parte, de la edición limitada, que os he enseñado antes, o el reposatartas, que también es nuevo, y está muy bien. Estos vasitos, son una colección de cuatro, son los cuatro diferentes, los que estáis viendo, y las cuatro unidades, te valen nueve euros. Están muy bien, si os gustan, tienes el de puntitos, rayitas, y las dos variantes de flores. Con estos, os tengo que decir, que me llevé una decepción, iba a cogerlos, pero mirad, el tamaño que tienen, son muy pequeñitos, no vale para, un café con leche, por ejemplo, tiene que ser un espresso, y yo las quería, más grandes. Aquí os enseño, de cerca el azucarero, que ya hemos visto, en la exposición, y que está súper bien, es de cristal, y tiene hueco, para la cuchara. Y aquí, la segunda parte, de esta edición limitada, donde veis, que también, aparte de platos, y bols, tienen tazas, tienen teteras, y también tienen termos, que está muy bien, yo no me la llevé, la verdad, pero las ediciones, especiales, o limitadas, duran muy poco, y a quien les guste, pues que vaya rápido, porque esto se acaba. También han traído, nuevas tacitas, o esto, que vale para dejar, la bebida enfriar, y con el grifito, ponerlo, y está muy bien. Yo esto, como ya sabéis, lo utilizo, para el detergente, y el suavizante. Siempre que voy a Ikea, me gusta ver, los textiles, y la verdad, que las novedades, en textiles, siempre, 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 son muy buenas. Sobre todo, en cojines, que de cara al verano, sacan así, como colecciones, más especiales, o que son muy monos, y luego, las siguen manteniendo, así que no os preocupéis. Ahora, tienen colores, más vivos, por ejemplo, en beige, que están muy bien, o los naranjitas, que si quieres darle, otro toque, a la casa, pues también, están muy de moda. Por ejemplo, ese tropical, que hemos visto en pantalla, pues también queda bien, en algunos espacios. Os enseñaré, en próximos vídeos, que estuve, en la tienda de Ikea, en la calle Goya, también hace muy poquito, y vi, unos cojines, que me encantaron, y que estaban rebajados, a cuatro euros, y me los llevé, que os los enseñaré, puestos en casa. Y aunque estemos, en la zona de compra, también podemos ver, algunas cositas, en exposición, donde sobre todo, ponen novedades, como estas cortinas, o los cojines de abajo, para que los veas, in situ, o como quedan. Estas cestitas, que fueron un boom, el año pasado, yo de hecho, tengo de las dos maneras, la de las rayitas negras, y la otra, me encantan, porque valen para un montón de cosas, y de hecho, en el canal, tenéis algún que otro, Ikea hack, con estas cajas, que quedan preciosas. Estas metálicas, son muy rústicas, y también tienen, un montón de utilidad, desde llevar la ropa sucia, hasta ponerlas con toallas, y quedan muy bien, en distintos espacios. Como os conté por Instagram, yo ahora estoy, muy puesta en esto, de la organización, porque me he vuelto a ver, toda la... Como os dije por Instagram, me he vuelto a ver, la serie completa, de The Home Edit, y estoy como reorganizando todo, reordenándolo, y haciendo de clutín, para tirar algunas cosas, que ya no uso, así que toda la parte, de organización de Ikea, también me la miré mucho, aunque os tengo que decir, que he comprado, otras cosas fuera de Ikea, que también os las enseñaré, porque creo que son, un pelín de mejor calidad, y están muy bien. Otra de las cosas, que me llamó la atención de Ikea, es esta nueva colección de limpieza, que es un plumero, con distintos accesorios, y que en redes sociales, dicen que va muy bien. Yo no lo he comprado, no os lo puedo decir, pero si lo habéis probado, dejadme en comentarios, que tal va. Yo tengo algunas toallas de Ikea, como estas, que las tengo en blanco, con las rayas en negro, es decir, como están ahí, pero en colores invertidos, y bueno, no están mal del todo, pero las últimas veces, he comprado en Carrefour, y tengo que decir, que me gustan mucho, además compré unos juegos, por si venían invitados, bueno, de hecho, las compré para unos invitados, y el tacto, luego cómo se lavan, y cómo se quedan, me gusta muchísimo más, que estas, os lo tengo que confesar. Con el tema lámparas, ya sabéis que la lámpara de nuestro salón, es de Ikea, al igual que la otra, que también está en el salón, pero que es un Ikea hack, con unas cestitas, y que me encanta, pero vamos, las novedades que tienen, son muy chulas, estas por ejemplo, para la cocina, me encantan, porque quedan así, muy bien, muy nórdico, y estas por ejemplo, en un estilo más industrial. Y estos felpudos, tan veraniegos. Aunque, otra de las cosas, que me llevé, fue este farolillo, para ponerlo, en la terraza, que la verdad, me gusta mucho, y le he puesto dentro, una velita, y se queda súper bien. Es de metal galvanizado, que se le da así, un toque muy rústico, como el toque, que le estoy dando, a la casa, y me encanta, cómo se ha quedado. Aunque lo que más me gusta, de todo, es el precio, porque es bastante grandecito, y sólo cuesta, 12 euros. Luego también, tenéis estos, que son más pequeños, y los tenéis, en distintos colores. También las velas, que son un clásico de Ikea, estas son nuevas, pero tienen, un olor a vainilla, que ya tenían las anteriores, y que están súper bien. Ya va quedando, poquito del recorrido, así que si te gusta, el contenido del canal, no olvides suscribirte, porque vienen, un montón de cosas, y aunque he estado, un poquito ausente, con esto de la boda, la verdad, que tengo, un montón de proyectos, que los tengo, a medias en marcha, y que seguro, que te van a gustar. Así que, no olvides suscribirte, si te ha gustado, y también, te dejo, mi Instagram, y mi TikTok, por si no me sigues, y quieres hacerlo, ya que ahí, el contenido es diario. Nos vemos, muy pronto, con más vídeos. ¡Chao!